Hola, aquí estoy de nuevo. Os voy a presentar la siguiente charla que es de Adrián Cobo. Lo primero quería dar las gracias de parte de la organización por haber hecho un pequeño esfuerzo en hacerlo un poquito más corta de lo que lo tenía pensado, así que esto sugiere que luego al final a lo mejor no tenéis tiempo de preguntas por solo una y tenéis que ir a Zoom a hacérselas. Dicho esto, os cuento a Adrián. Lleva más de 10 años dedicándose a crear webs. Es desarrollador especializado en PHP, JavaScript y el fundador de Graphic, una empresa que ofrece soluciones integrales web y comunicación. Y también está al frente de la Meetup de Granullers, aquí en España. En lo personal, es músico, es parte activa de la comunidad del municipio en el que vive, en Granullers, y es aficionado al retro gaming, el manga, las series y, en general, las cosas que hacen interesante una persona bajo mi punto de vista. Y los juegos de mesa, también. En su charla nos dice que nos olvidemos de los shortcuts y hablamos sobre los bloques que son más usables y accesibles. Así que, adelante. Gracias, Nora. O caer y a todo el mundo, ¿vale? Gracias a los que habéis aguantado aquí hasta el final, ¿vale? Gracias a toda la organización que se lo están currando un montonazo todo y, en especial, al equipo de ponentes por haber elegido mi charla. Como ha dicho Nora, esta sesión estaba preparada para ser un taller, ¿vale? Pero, y así es, todo el mundo os llevabais un pequeño souvenir a casa, ¿vale? Que sería vuestro primer bloque, ¿vale? O cogéis un shortcode que tuvierais por ahí reciclado y lo pasabais a bloque. Pero, como no va a dar tiempo, pues, os dejaré todo el código y os podéis rever la charla. Y si no, dejáis las preguntas en el chat. Y si no, nos vemos luego en el Zoom. Y si me buscáis, me encontráis en Twitter, en mail, donde queráis, ¿vale? Os advierto, no voy a ser tan rápido ni como Iñaki ni como Guajari. No voy a ser tan rápido como Guajari. No voy a ser tan valiente como Iziar y hacerlas sin diapositivas, que se cascó la presentación sin diapos, ni como Fernando, que se puso a picar código a lo loco. Y no voy a cambiarme de camisetas como Fernando Portomeñe, básicamente porque no las tengo. Vale, dicho esto, vamos a la presentación, perdón. Pasa tus shortcodes a bloques o de shortcodes a bloques y no te quedas atrás. A ver, ¿cuánta gente de aquí utiliza shortcodes? Venga, va, no seáis tímidos. Fernando, levanta la mano, que sé que los utilizas. Vale, demasiada gente, ¿vale? Esto es demasiado del 2015. Supongo que si estáis utilizando shortcodes y sois del 2015, pues seguiréis escuchando cosas como el hello de Adele o como la gozadera de gente de zona. Suena viejo eso ya, ¿no? Esas canciones. Entonces, digo 2015 porque fue en ese entonces, ¿vale? Cuando nuestro querido Matt dijo... Entonces ya se veía que todo iba a cambiar, ¿vale? Que el javascript tomaba un papel protagonista. Entonces, tranquilos, os voy a ayudar a salir de ese pozo y volver al presente, al 2020. Si estáis en el sitio adecuado, si nunca habéis visto un bloque por dentro, os voy a explicar las claves del bloque. Y ojo que el código que muestro es de muestra y aprendizaje. Para el código bueno, 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 os daré unos tips al final. Pero este es 100% válido, ¿eh? Y funciona y lo podéis hacer servir siempre. ¡Viva la GPL! ¡Estupendo! Ojo, a todo esto hay cosillas que no se van a explicar. ¿Vale? Son los métodos de desarrollo moderno como Babel, Webpack, Grun, NPM, que os puede sonar un poco a chino. Pero tranquilos, no hace falta controlarlos del todo, ¿vale? Pero como decía, para hacerlo bien, 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 sí que se debería entender. Pero tranquilos, ¿eh? Que en esta primera clase, tutorial, ponencia o tal, no os va a hacer falta. Igualmente, al final, como os decía, os voy a dar un par de tips para que esto no se os haga bola. Porque WordPress ya ha preparado unas herramientas, ¿eh? Flipad con el hype que os estoy dejando para el final. Tampoco me meteré con las best practices y el i18, la internacionalización. Pero si todo esto lo habéis entendido, no habrá problema en aplicarlas. Así que, tranquilos, es normal que todo esto se os haga bola, ¿vale? Que os abrume un poco, pero siempre lo digo. Que la práctica hace al desarrollador, ¿vale? Aquí tenéis el enlace donde está toda la documentación de lo que voy a explicar para que os leáis a vuestro tiempo, para que lo entendáis. Y si no, siempre va bien, pues tener un códex, ¿vale? A mano. Este es Edición Coleccionista, firmado por Matt Mullenberg, ¿vale? Con dedicatoria especial, obviamente. Pero en la web lo tenéis todo. Así que empecemos a pachear un poco ideas, ¿vale? Lo que vosotros tenéis de SolCode, ¿cómo sería en un bloque? Si nos ponemos a resumirlo todo bien, 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 es lo mismo, ¿vale? No deja de ser una interfaz que permite añadir funcionalidades a quien gestiona los contenidos, pues, con estética y todo en el front, ¿vale? Además, se pueden añadir unos atributos, que además esos atributos los tenemos disponibles en la parte de código para que los desarrolladores, pues, toquemos y hagamos nuestras cosas, ¿vale? Entonces, seamos sinceros. ¿Qué le queda mejor al backoffice? ¿Esto? ¿O esto? A ver, os lo voy a poner otra vez, ¿eh? ¿Qué le queda mejor? ¿Esto? ¿O esto? Hombre, este no hay color, ¿vale? Ah, creo que estamos de acuerdo, ¿no? Sí, Adri, muchas gracias. Vale, muy bien. Entonces, ¿por qué queda mejor el bloque? Pues, porque estamos mejorando la experiencia de usuario y la interfaz, ¿vale? No me quiero meter en accesibilidad, ¿eh? Por favor, Vicent, perdóname. No lo he tocado, no sé si a lo mejor va peor o mejor, ¿vale? Pero sí que es interesante, pues, al final llegará a la accesibilidad, ¿vale? Además, el bloque permite conocer todas las opciones que tiene disponible. En un surcote, al final tenías ahí un texto que tú podías escribir y al no ser que al cliente le pasaras toda la documentación, pues, el cliente no tenía ni idea de si eso estaba yendo bien, estaba yendo mal, si lo acaba de poner. A mí alguna vez me ha llamado uno de, no me funciona, no me funciona. Lo abro y había puesto left en vez de left, ¿vale? Entonces, claro, es que un cambio de letra ya no funciona, cosa que con un bloque eso lo arreglas. Vamos al código que es a lo que hemos venido, ¿vale? No me quiero extender. Esto es un surcote, ¿vale? Esto es nuestro querido surcote, el que hemos conocido de toda la vida, con el que nos hemos casado y que lo queremos aún, pero démosle espacio. Si vemos el surcote, ¿vale? Mi querido surcote es una función, ¿vale? Que llama a una función que recoge unos atributos, hace cosas del PHP y devuelve normalmente un string, ¿vale? Puede ser otra cosa, pero normalmente devuelve un string. Así que esto ya está. Vamos a ver un surcote, ¿veréis cómo? La parte del PHP, el surcote, ¿vale? Tenemos aquí. Al principio empecemos, registramos un javascript. Vale, muy bien, registramos el javascript. Como veis, lo llamamos después de unas funciones, ¿vale? Después de unas funciones, después de unas librerías. Igual que cuando queríamos un JS que se cargara después de jQuery, pues aquí lo estamos llamando después de una serie de librerías. Estas librerías las llamaremos la magia de Gutenberg, ¿vale? Son las que añaden todo lo que podamos hacer. Entonces, después tenemos otra función que es registerBlockType, que mentalmente patchéémoslo como si fuera el shortcode, ¿vale? Primero le estamos pasando un identificador con un namespace al principio para que no haya problemas de que haya dos que se llamen igual. Y si nos fijamos, editorScribble, le estamos pasando el mismo JS que hemos referenciado en la parte superior. Y pongamos especial atención en el renderCallBox, que es la función que se va a llamar cuando lo rendericemos en el front. Que es la función que tenemos abajo. Que si os fijáis, le entran unos atributos, pasan cosas del PHP y devolvemos algo, ¿vale? Y tenemos también los atributos, ¿vale? Que ahí es un array de cosas. Ahí tenemos que especificar las cosas que le van a llegar a esa función de PHP. Vale, muy bien. Esto es el PHP. Hasta aquí yo creo que lo tenemos bien, ¿no? Perfecto. ¿Me seguís, no? Vale, porque aquí estamos en el PHP. Vamos a la siguiente diapo. ¿Vale? Esta es la parte del JavaScript. Matt, te he dicho que no me interrumpas cada vez que diga JavaScript porque me cortas el ritmo y vamos justo de tiempo, ¿vale? O sea que... Silencio. Vale, perfecto. Perdona que Matt se ha quedado porque le gustó mucho la WordCamp y, bueno, pues se está quedando a ver si llega al After Party. Vamos a la parte del JS, ¿vale? Vamos a dividirlo por diferentes... No lo digas. Vale, perfecto. Os sentiréis un pelín más inseguros, pero al final estaréis como perro por vuestra casa. Vamos a la parte inicial. Unas constantes. Para los JavaScript de toda la vida, const no deja de ser la var. El var que poníamos antes. ¿Vale? Tenemos las librerías que hemos llamado que son las que incorporan la magia de Gutenberg. ¿Vale? Y en vpblocks, pues tenemos RegisterBlockType, que nos incluye una función para poder registrar el bloque. En Editor tenemos InspectorControls, que es lo que nos permite añadir cosas en la columna de la derecha. ¿Vale? Todo eso. Ah, tenéis SelectControls, tenéis TextAreaControls, tenéis TextControls, tenéis un ColorPicker que se llama ColorPalette... Bueno, muchas cosas. ¿Vale? Esto, la documentación está. Pero nosotros, de momento, con estos dos ejemplos. Vamos a la siguiente parte, que me gusta decirle que es la parte fácil, porque a simple vista se ve. Utilizamos la función RegisterBlockType, que la hemos cargado de la librería superior. Y tenemos un nombre, un identificador, como os hemos dicho, con un namespace, para que no nos pisemos entre bloques. Y un título, el que queráis. Como he dicho, no está internacionalizado, pero internacionalizado, una vez que tengáis todo esto, es muy fácil. A un icono, que tenéis disponibles todos los que están en Dashicons, pero igualmente, si quisierais un SVG, se puede incluir ahí. Y categorías. Si veis, estas son las cinco categorías comunes que vienen con Gutenberg. Con una función PHP, sería muy fácil incluir una nueva. Perdonad. Sería muy fácil incluir una nueva y referenciarle desde aquí. Parte fácil. Estupendo. Vamos, 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 seguimos. Vamos por la parte de atributos, que aquí es donde hay un poquillo más de chicha, ¿vale? Atributos es todo aquello que nosotros vayamos a cambiar durante la ejecución del código. O sea, las variables que le vamos a dar al usuario, la calidad de poderlas cambiar, ¿vale? Una vez más, tenéis ahí la documentación para que lo investiguéis. Afectos prácticos son los mismos atributos que el shortcode, ¿vale? Le pasaríamos. Lo único que, claro, al ser Javascript y al ser un objeto, le podemos dar más cosas más guays. Como el tipo, ¿vale? Un string, un booleano, objeto, un array. Además, permite más valores, ¿vale? Permite un default, permite un source, permite un meta, permite un query. Pero esto no importa, ¿eh? Quedaros con lo de arriba. Igualmente, antes, con un shortcode todo era en strings. O sea, que con esto que os enseño, ¿vale? Tenéis aquí los atributos, ¿vale? Alink, bg, color, title, heading, content, son cosas que me he inventado yo. Porque he pensado en un bloque que se le puedan editar esas cosas, ¿vale? Y si veis los types, pues todos le he puesto a string. Y me ha permitido el lujo del title y del header ponerle que por default sea un título, ¿vale? Que saldrá ahí, que por default es título. Y que heading por default sea un h2. Perfecto. Seguimos. Vamos al edit. Edit, ojo, que aquí toca magia. Magia potagia. Vale, vamos bien de tiempo, vamos bien de tiempo. Estoy corriendo un montón. En edit es la parte que se verá cuando editamos, ¿vale? Nosotros cuando vamos a la parte de arriba del Gutenberg, clicamos y elegimos nuestro bloque que se pinta dentro y que cuando lo seleccionamos también cambian cosas y cambian cosas en la columna de la derecha, ¿vale? Aquí lo más cómodo y mejor es trabajar con JSX y transpilar, ¿vale? Pero que no se os haga bola. Se puede trabajar de otras maneras, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en el JSX, pues tenemos un select control, tenemos el text attribute, tenemos el control palette, tenemos también un change, un inspector control, pero vamos al código, ¿no? ¿Queréis que os enseñe un poco de código? Pues estupendo. Aquí tenemos, ¿vale? Aquí os enseño un archivo JS que si nos fijamos, pues las constantes que hemos declarado con el register post type, con el inspector control, con el text control, text area, el register block type, ¿vale? Aquí le hemos puesto el identificador, un título, que ojo, aquí está internacionalizado, ¿vale? Una descripción, que no la he explicado antes, pero es que es la parte fácil, es la parte que es muy comprensible. Icono, smiley, categoría común, los atributos, que son los mismos que he enseñado antes, lo único que aquí he puesto es con enter en vez de en línea, ¿vale? Y vamos a la parte edit. Si os fijáis, aquí en edit, ¿vale? Si os fijáis, le pasamos dos variables. Esto es como un función que le pasamos dos variables, igual, lo único que está escrito con Havascript moderno, ¿vale? Si os fijáis, dentro declaramos cinco funciones, ¿vale? Que todas las funciones hacen lo mismo. La función setAlign le va a poner al atributo align el valor que le pasemos. El VGColor le va a pasar al atributo VGColor que le pasemos, igual. No me quiero repetir, ¿vale? Además, hemos declarado una constante, acordaros, como el var, ¿vale? Que se llama headingArray, ¿vale? Que le hemos dicho, pues, labels y values. Porque esto lo vamos a utilizar más adelante, ¿vale? Y atención, esto es JSX. Para los que sepáis un poco de HTML, nos debe sorprender tanto, ¿vale? Tenemos una DIP, un DIPClass con una clase. DIP Style. Ojo, aquí primera diferencia. En las clases no van con textAlign, sino que van con el camelCase, ¿vale? Le pasamos el atributo align, que va a ser lo que tenga en todo momento. Aquí, si os fijáis, atributo heading simplemente es porque este valor va a coger una de estas h2, h3, h4 y lo va a renderizar como tal. Y con todo nuestro morro, aquí le pintamos un textAlignControl que onChange va a modificar el content. Esto estamos hablando de la parte del bloque, de la parte central de Gutenberg, ¿vale? Si os fijáis, en InspectorControls, sería la columna de la derecha, tenemos el panel, el InspectorControl. Le hacemos un panelBody, que simplemente es para que se pinte un cuadradito, y dentro le estamos pintando un SelectControl. Le estamos pintando, ahí al SelectControl le estamos diciendo que el valor va a ser lo que tenga heading, que por default era un h2. ¡Ja, ja! Además, el Label va a ser SelectHeading en Options, HeadingArray. ¡Ah! Aquí está en el HeadingArray que le habíamos pasado antes. Y onChangeSetHeading, que va a decir que cuando cambiemos ese Select, directamente le vamos a añadir a Heading el valor, y que este valor se va a pintar aquí. ¡Oh! ¡Oh! Esto es magia, ¿eh? Esto es magia. Esto es súper guay. Perfecto. Creo que más o menos se ha entendido. Igualmente lo que decimos, tenemos todo el código antes. Vamos a la parte del Save. La parte del Save, para hacerlo bien, 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 como dice Gutenberg, ¿vale? Deberíamos guardar el contenido de ese bloque en base de datos. Pero como aquí lo que estamos intentando es simular un ShortCode y rectificar un ShortCode, vamos a utilizar la función del RenderCallBox que estábamos haciendo antes. Por lo tanto, con todo nuestro morro le ponemos Save. ReturnNull y nos quedamos tan panchos porque cuando le decimos ReturnNull vendrá esta función y dirá, vale, ejecuto mi querido bloque. Mi querido bloque le pasaremos unos atributos, que los atributos pues tendremos el Align que hemos dicho, el Heading que hemos dicho, el Content que hemos dicho, bueno, los atributos que hemos pintado antes. Le haremos cosas del PHP y devolveremos algo. Perfecto. Aquí, ¿vale? Creo que voy súper bien de tiempo. He corrido un montón, ¿vale? Aquí en el ejemplo, ¿vale? Podéis ver como... Podéis ver toda la parte que he explicado. Tenéis un JIT que podéis clonar, podéis bajarlo, podéis hacer lo que queráis y tocarlo y mirarlo y tal. No deja de ser lo mismo que he explicado hasta ahora, pero puesto aquí. Perfecto. Y ahora, los tips, tips, tips buenos que van a hacer que hagáis un bloque bien, en condiciones, tal. Esto ya es el plus, ¿vale? O sea, esta era la respuesta a la pregunta extra, ¿vale? Con vpclick, ¿vale? Si no sabéis qué es vpclick, es abrir un terminal y escribir WP, ¿vale? Bueno, tener la libre instalada, tener... En realidad, escribiendo vp, scaffold, block. Comprueba es el nombre que le vamos a dar al bloque. Y si le pasamos guión, guión, plugin, nombre del plugin, nos va a crear ese bloque en el plugin que nosotros queramos de nuestra instalación de WordPress, ¿vale? También se podría hacer en un tema, pero se pueden hacer en plugins. Temas, plugins, ¿vale? Pero esto está muy bien, ¿vale? Y os va a pintar con los archivos que hemos hablado, ya referencias entre ellos, simplemente vosotros en el plugin tendréis que llamar al fichero que carga, hacerle un include para que quede incluido dentro de todo. Pero un pasito más, con node, ¿vale? Si vosotros en terminal escribís npm init y os bajáis esta librería o... Creo que sí, que librería es la palabra correcta, ¿eh? Perdóname si cambio términos. En fb init y le pasamos el template S5, ¿vale? S5 es el javascript que más vamos a entender si no conocemos mucho las técnicas nuevas, ¿vale? Y le ponemos prueba plugin click. Esto directamente nos va a crear un plugin que incorpora este bloque, ¿vale? O sea, tendremos mucha faena hecha. Después simplemente tenemos que entrar en el bloque y cambiar las cosas en el edit o cambiar el render call box, ¿vale? Y ya lo tendremos. Si tenéis hecho un shortcode, podéis variarlo un poco con el copiar-pegar o coger el que os he pasado de prueba y utilizar los select controls, los input controls, los componentes. Y aún mejor, si utilizáis npm init y no le pasáis nada, ¿vale? Aunque sea terminal, os va a aparecer una interfaz que os va a preguntar para rellenar todas esas cosas fáciles. El icono, el nombre, el identificador, os va a preguntar dónde lo queréis instalar. Y además os instala los nodes, ¿vale? Las librerías nodes para poderlo transpilar automáticamente, ¿vale? Una vez vosotros estéis, habréis hecho el bloque con el plugin y entráis dentro, ¿vale? Vosotros con npm run, ya no me acuerdo, vpstart, vpscripts, vp... No sé exactamente cuál es, la documentación la tenéis justo ahí. Pues directamente os va a coger el JS que vosotros habéis escrito en JSX y os lo va a pasar a una carpeta buena, build, que lo contiene ya, leíble para todos los navegadores, ¿vale? Si todo esto se ha hecho bola, os podéis volver a leer la presentación, verla con tranquilidad y os recomiendo que de las vpblogtalks os veáis este vídeo. Son 11 minutos. A ver, veis, oís podcast mucho más largo. Estos son 11 minutos y os lo va a explicar todo muy bien. Y además de la vpblogtalks que estuvo genial. Vale, yo he sido Adrián Cobo. Aquí tenéis mi Twitter, Adrián Cobo. Como ha hecho Nora, soy desarrollador web especializado en WordPress y PrestaShop. Hace ocho años fundé con dos socios Graphic Studio y Web, que hacemos diseño, marketing digital, comunicación online y especialmente yo, que soy el jefe de desarrollo. Contesto en los foros de soporte como Adrián de Graphic. Es más, mañana voy a estar en la mesa de soporte en el contributo. O sea, os venís y nos ponemos ahí a resolver todo. Organizo la web de Granollas con Esther Solá y con Raúl Martínez. Las aficiones a la música retro gaming. Y si me habláis de cómics y manga, pues no me vais a callar la boca. Además, estoy procrastinando... Ay, perdón, podcasting... Haciendo un podcast con Fernando García Rebollado, que se llama El Arroyo DEV, ¿vale? El primer podcast rural de desarrollo web. Y hasta aquí, muchas gracias. Y ahora, Matt, ¿quieres añadir algo? Y es un largo escritura, profundamente. Vale, pues muchas gracias. Oye, fantástica la charla. Y encima me has dejado quedar fatal, porque has sido súper en tiempo. Es decir... Ya, ya lo siento. Creo que al final he conseguido ir a las mismas palabras que Guajari. Ha estado bien. Ha estado bien. Bueno... Sí, allí con un poco de irse arriba, pero ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Ha molado fuerte. Ahora le vas a pedir a Marta que deje los shortcodes y que lo haga todo en bloques. Yo no tuve que pedírselo. Ella lo hizo sola. Ah, qué bien. Muy bien, Marta. ¡Bien! Estoy encantada, porque en las charlas, al menos las charlas que he visto y que me han tocado, un montón de gente. Hay muchas profesiones diciendo, hacer esto y aquello que es más usable y más accesible. Digo, os ha poseído el diseño y yo estoy súper feliz. No, hombre, claro. Es que hay que pensar siempre en el usuario final y hacerlo más fácil. Yo, los shortcodes, pues mira, eran fáciles de utilizar, se le podía pasar al cliente, pero yo no me sentía cómodo muchas veces. Había clientes que me decían, no, es que me estás enseñando a desarrollar. Y te rey, no, no, no. Te estoy enseñando a poner dos comillas y un igual, ¿eh? Ya, ya, pero yo lo entiendo, porque yo, por ejemplo, en mi vida de implementadora, cuando usaba Génesis, es como, es que quiero cambiar tal cosa. Ya, pues tienes que ir allí y yo pensaba, si solo es cambiar una URL, ya, pero bueno, si no es tu trabajo, o sea, no sé, no sé lo que es. Yo, arriba la usabilidad, a tope. Sí, a tope, a tope. Bueno, pues vamos a aprovechar que nos has dejado tiempo para preguntarte cosas. Entonces, ahora preguntad, ¿eh? Ahora no me dejéis aquí a lo loco dando yo la chapa. Pues mira, te voy a hacer la breve pregunta. Es de Carlos y nos dice, si tenemos un Page Builder, entiendo que el bloque no funcionaría. ¿Hay alguna forma de crear tanto el shortcode como el bloque y compartir el código o hay que trabajar dos veces? No, sería muy fácil, ¿vale? Si, a ver, si me comparten la pantalla. Francesc, nuestro realizador, un aplauso para él. ¡Bien! Vale, muy bien. Yo supongo que me estás compartiendo, ¿vale? Aquí tenemos una shortcode, ¿vale? Mis queridos shortcodes, que llama a esta función, ¿vale? Y si te fijas aquí, hace shortcodes que le está pasando un array de atributos, ¿vale? Y aquí pasan cosas, ¿vale? Si estas cosas, ya le estamos pasando un atributo, ¿vale? Yo aquí abajo tengo una función que exactamente hace lo mismo que esta, ¿vale? Si esta función de aquí abajo es el render code del bloque y yo esta función, los atributos, ya los tengo puestos, ¿vale? Para que el content llegue como un atributo más a esa función, ya podría utilizar las dos cosas y que congenieran en lo mismo. ¡Ay! Creo que hasta aquí la respuesta. A ver, vuelvo aquí. No sé si... Supongo, Carlos, espero que haberte respuesto la pregunta y si no nos vemos en el Zoom. ¿Pagebuilder? Pues claro, los pagebuilder me encuentro con temas que hay, que los shortcodes es que es lo que hay. Es que si te da una zona de HTML, le tienes que poner un shortcode. No hay más que hablar. Ya todo llegará, todo llegará. Estamos ahí, que los bloques van viniendo ahí despacio, chucuchún, chucuchún. Van a llegar. Os podéis resistir, pero ya llegaron igual. No, claro. En 2015 ya lo dijo nuestro querido Matt. Ahí lo tenemos, no nos deja nunca. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Esta la hace Néstor López. Dice, ¿hay formas de validar si el tema o el usuario tiene instalado o en uso Gutenberg o el clase de editor para enviarle shortcodes o bloques? Sí. Sí. A ver. Ah, perdona. Sí, claro. Podríamos, o sea, simplemente puedes buscar si el plugin es activo. Si el plugin está activo, que haga una cosa. Si no está activo, haga otra. Piensa que si no tiene Gutenberg, tiene el Classic Editor. ¿Vale? Igualmente, es que a todo el mundo se lo digo, con Gutenberg hay un bloque que es Classic Editor. Quien de verdad no tenga ni idea, que coja el primero, que ponga Classic Editor y que pinte ahí todo lo que quiera y que se sienta cómodo como en el 2008, ¿sabes? Pero... Bueno, ya lo tenemos. Y estaba pensando yo en el 2008, cuando salíamos de casa. No, no os olvidéis que Nora está aquí viéndolas las preguntas, pasándoselas a... Bueno, estoy rompiendo la magia de... Sí, un poco, o sea, deja, deja. Da igual, estoy aquí atendiendo muchísimo y... Lo están petando. A tope. Vamos con la siguiente. De Joseín Lavabibi, perdona. ¿Cómo abordarías el tema de usar un bloque en widgets? Mira, voy a hacer como ayer nuestro querido Matt. ¿Matías? Es que, Joseín, esto va a ser una de las cosas que están implementando, que entran en fase 2, ¿sabes? No es que yo lo tenga que abordar, es más, yo ni me estoy preocupando de eso, ¿sabes? Es que tampoco no me paga automatic para preocuparme de eso, por lo tanto, sé que están trabajando en ellos, que lo van a abordar, que los widgets se van a convertir en bloques. ¿Cómo lo van a hacer? Pues no lo tengo del todo claro. Bueno, pero llegará, llegará, llegará en breve, porque en 2020 era la fase, 2022 la fase 4, o sea que la fase 3 le quedarán el año que viene, finales de este año, no sé si el COVID le ha afectado, pero en principio deberían estar ahí. Madre mía, decidir la fase 3 el año que viene me da como una ansiedad de repente. Bueno, la siguiente pregunta es de Carlos Longarela, nos pregunta, ¿tú ya nunca usas shortcodes? ¿Enviarías el infierno de Prestashop a quien los utilice? ¿Dónde puedo conseguir ese codex firmado por Matt? Carlos, sabes que yo utilizo shortcodes aún, pero porque muchas veces no hay otra posibilidad, ¿vale? Pensad, los shortcodes, ¿vale? Antes se lo dabas al usuario para que pudiera él editar cosas, con el método que he explicado se lo podemos dar igual y mucho mejor, ¿vale? Si lo que queremos y lo que hacíamos era un shortcode sin propiedades y sin cosas, ahora tenemos los bloques reusables, ¿vale? Que muchas veces ya nos podrían valer a para pintar esa información, ¿vale? A quien use shortcodes, pues no es cuestión de enviarlo a un infierno u otro, simplemente incentivarlo a que se venga al lado positivo de la fuerza, ¿no? Al lado luminoso de la fuerza. El codex firmado por Matt, pues no sé, yo es que como tengo aquí a Matt... Ya está, ¿a dónde, macho? Todo el día con el Learn JavaScript Deeply. Pero sí, vino aquí a casa a firmármelo él. Caray, me de mí sí que tengo las feligidades aquí. Bueno, vamos con la posiblemente última pregunta dependiendo en cuánto te enrolles, ¿vale? Bueno, feligidades por la charla. Nos dice Raúl Belet, perdonad si no pronuncio bien los apellidos. Justo estoy desarrollando con este tema esta semana. ¿Se puede consultar una API para renderizar un bloque y grabar el HTML final como un atribut, ¿verdad? Sí, se puede. Todo se puede, todo se puede. A Raúl es muy extensa la documentación, ¿vale? Ahí se pueda, dentro de los componentes que he explicado y los elementos que le dan la magia de Gutenberg, ¿vale? Pues allí hay componentes que llaman directamente a la API y se le pueden conseguir las cosas dinámicamente, ¿vale? Y entonces pintarlas. Lo único que piensa que si nosotros en el front vamos a querer al final una cosa dinámica, ¿vale? Pongamos el Lattest Post, el último post publicados, ¿vale? Eso al final lo utiliza el mismo sistema que he hecho yo porque como en la parte final se renderiza dinámicamente, pues necesitamos que sea PHP quien renderice eso al final. Pero si nosotros queremos también en la columna de la derecha tener cosas dinámicas, pues podemos consultar la app y tener ahí las cosas. Por ejemplo, los post types disponibles o el listado de post para llamar a uno concreto. Espero haber respuesto la pregunta y si no, Raúl, nos vemos en el Zoom, ¿eh? Que vamos justísimos. Perdón. Sí, no, esta ha tenido que estar la última porque ya hay que pasar al siguiente ponente. Pero nada, muchas gracias, muchísimas gracias por haber conseguido meter tu súper taller en esta charla de 20 minutos y ha sido un exitazo. Así que nada, cuando quieras repetir en otra WordCard, seguro que estaremos encantados. La siguiente música por favor… Adiós, adiós. Adiós. Gracias por ver el video.